... 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 Bueno, ya está, empezamos. Bueno, inauguramos la sección de cócteles Minabo con el señor Yonky de mierda de la buena. No soy Yonky, estoy rehabilitado. Hoy vamos a empezar con el cóctel BAM 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 Bam. Que nos ha parecido una buena opción para empezar, procede a lo que haya que hacer. Bien, vale, lo primero creo que voy a hacer es abrir el coco porque necesitaremos un poco de coco. Voy a tratar todos los niños abriendo esto ¿Qué paralelismo? ¿Qué paralelismo? Es que este cuchillo... No, es el coco, es duro Os he dicho que iba a tardar un montón Qué divertido ¿Estás bebiendo el coco? Se te hace... ¿Esto por qué estás subiendo? Bueno, ya que tenemos el coco, vertimos aquí todo el agua de coco ¿Sin trozos de coco? No sale... ¿Qué te jodas? Esta es mi sección... Bueno, ya para terminar... Dos partes de zumo de piña y otras dos partes de zumo de naranja ¿Has hecho poco roto? ¿Has hecho poco roto? Y vertemos el coco... ¿Qué haces? ¿Qué haces estudiando arquitectura? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Puedes aparecer? brujería por supuesto bueno y esto es el así mucho mejor y esto ha sido el coctel numero uno de cocteles de cocteles minabo asi que nos vemos mas a la edad salud y que folles mucho mamamama ya esta ya vale tio sabian que ibas a manchar el mantel no se porque pero sabia